En estos momentos, hablar de un incremento emergente al salario de hasta 80 pesos, como se ha planteado por parte del jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, un incremento que sería finalmente por decreto, implicaría riesgos para la economía, a decirle a la consejera nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Loura Neibarra. Creo que tendría que ser un análisis profundo y general de nuestra economía. Realmente nosotros estamos ahorita en México en una transición de acuerdo a la reforma fiscal, que no hemos palpado los cambios, no hemos visto en cada una de las empresas, pues esos beneficios que el secretario a nivel nacional comenta, el crecimiento, bueno, no lo vemos, no lo palpamos. Por lo cual dijo que se tiene que valorar muy bien la situación económica de las empresas. No todos tienen los mismos recursos para hacer frente a un incremento de este tipo y que implicaría finalmente o ajuste de personal o incremento a los productos de estas empresas. Con la imagen de Andrés Pérez Camargo, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.